El Camino de Guayama 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 Andale, andale, andale. ¡Ay, Camino de Guayama, Camino de Guayama, Camino de Guayama, Camino de Guayama! ¡Ay, Camino de Guayama, Camino de Guayama, Camino de Guayama! ¡Ay, Camino de Guayama, Camino de Guayama! ¡Ay, Camino de Guayama, Camino de Guayama! ¡Ay, 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 Camino de Guayama! ¡Canto la una, canto la dos! 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 ¡Gracias por ver el video!